Por el monte de Santiago En la fiesta santiagueña Se baila esta chacarera Con fuelleguita no hay bombones Llaman a la garrobera Bailando esta chacarera Con esta bomba viejita Me estoy marchando comadre Con esta loca fresquita Otro viejo en un pianista Bailando mal baracado Me legaba despacito Me vieron que se ha pañado Algarroba blanca y negra En la alebel y dulzura A los galos rezaba Y le vuelvo para compostora En la fiesta santiagueña Se baila esta chacarera Con fuelleguita no hay bombones Se llama la algarrobera No hay bombones La máquina con el cantante, pero llenarlos de chacarera, que es lo que más nos gusta hacer, en nombre de Luis Miguel, violín, Osito, Rizuela, primera voz, viola, Jonah Carrizo, voz, guitarra primera, y hoy nos acompaña Rodrión Bombo. Muchas gracias por todo el cariño, y así nos vamos. Y así nos vamos con los par de instrumentales. Pa' chacarerial se ha dicho. Pa' chacarial se ha dicho. Pa' chacarial se ha dicho. Pa' chacarial se ha dicho. Sepan disculpar todo. 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 Sepan disculpar todo.